Fabuloso, ¿no? Porque vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que todo el mundo que está ahí ha estado esperando. Sí, es el momento que Ticomán cuenta del 1 al... Así es, Ticomán. Hoy creo que son... No, no Elseworlds, sino que como mundos fantasiosos. Sí, son 10 historias de perdidos en otro mundo. Hoy hay miles de esas porque están los isekais japoneses. Sí, pero veo por lo que vi, te fuiste a los que no son isekais. Sí, traté de buscar lo más no isekais posible. O si son animes, por lo menos clásicos. O que se salen de la forma de isekais de ahorita, que te golpeó un camión y... Y hasta haces paloma en otro mundo. Literalmente paloma. Bueno, ¿qué hizo? Hasta... No, periquito. Hasta vamos a ver slime. Sí, quedó un slime en otro mundo y se hizo el Mambergón de todo el mundo. Bueno, pues sí, entonces el número 1, Digimon Adventure. Esta es una serie que salió un poquito después de Pokémon. Yo creo que estaba de moda eso de las criaturitas mascotas adorables. Y se metió en un mundo digital. Y era en un mundo digital. Entonces toda la serie pasaron viendo cómo regresaban al mundo real. Pero evolucionó bastante esa serie. Sí, mira, ahí ahorita... Esa es como la segunda, tercera versión de los animalitos. Que digamos que así se quedaron ya estándar. Entonces de ahí era que empezaba una pelea y... Pero son unas transformaciones no muy lógicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí hay una que tiene un gatito que después se hace ángel. Que después se hace... Y unos grandes nenas peleando. Ay, entonces... Bueno, y regresaron al mundo real en la primera temporada. Sí, sí. Bueno, al final de la serie regresaron al mundo real. Pero después han habido secuelas donde ponerle que del mundo real... Del mundo digital invaden el mundo real. Hay otra mara que sabe del mundo digital y así es. Hay varias series. La número dos, Dungeons & Dragons. La serie animada de 1983. En el cual... Y le falta un cacho. Sí, siempre le falta un cacho. Era simétrico. Era simétrico el Danger o Venger, como se llamaba. Que estos jóvenes, estos seis jóvenes y su unicornio mascota... Llegaban a resolver misterios en otro mundo. ¿Era el malo de la semana? No, Venger era el malo de toda la serie. No, no, no. O sea, ¿la serie era de formato malo de la semana o era...? Algo así. Tenían una subcontinuidad de que queríamos regresar a nuestro mundo, etcétera, etcétera. Pero siempre llegaban a algún lugar nuevo y dicen... Ah, tal vez esto nos ayuda a regresar a nuestro mundo. Pero, ah, no. Pasaba algo y no regresaban. O había un hechicero malo de ese episodio, cosas así. Hubo un episodio final que está libreto por ahí en internet, pero que nunca lo grabaron. Bueno, creo que a ese ya le han hecho... Han llegado los actores de voz y lo han interpretado. Ya están las voces. Ajá, por lo menos para grabarlo, así para los fans. Tipo en una convención. Convención, convención. En donde sí regresan y todo eso. ¿Queda farra de él? Número tres, Inuyasha. Está Inuyasha. Toda la serie pasa en el pasado feudal lleno de Spittirus de Japón. Y todos los demás personajes están abajo de donde ellos están viendo de los personajes. Fíjate que eso me batía. Fíjate que la chava esta... La sangre. La chava esta al principio se pierde ahí en el pasado. Tiene que ver cómo regresar. Pero eventualmente logras regresar porque el pasaje del otro mundo es por un pozo mágico que hay ahí. Entonces... Voy a parar el otro mundo. Hijo de puta, no es ese pozo. La onda es que ella podía regresar y... O sea, tenía camino libre. ¿Por qué no regresaba al pasado en pantalones? Sino que regresaba en su uniforme de marinerita de la escuela. Yo no tengo ninguna queja. Y hasta menos. Con una Glock o un fusil o algo así. Pero no regresaba y llevaba su bola de maquillaje. O sea, qué putas manos. Ah, bueno. Número cuatro. Stranger Things. Por lo menos la temporada uno donde mandan a Will al Isekai. Lo secuestran. Bueno, se lo llevan, sí. Pero ¿cómo es que se lo llevan y después los han ido aventados? Bueno, la cosa es que Will pasa ahí perdido en el... Bueno, en los últimos pasaron bastante tiempo. Se fueron un episodio, por lo menos. Solo de guitarras. En el Upside Down. Upside Down. Upside Down. Y el Will, pues, por lo menos se podía comunicar con su mundo a través de las luces. En la primera temporada casi ni se ve. Este es el actor. Sí, este es el actor. La pasó bien tranquilo. Sí, ojalá que le hayan pagado lo mismo. ¿Y vos sabés que se han metido en lío? Sí, no sé qué lío, pero sí sé que está metido en lío. ¿Qué hizo? ¿Hitió algo pro-musulmanes por lo de Gaza y después se disculpó y la disculpa no fue suficiente? La criticaron otro aspecto, así que vos sabés que ahorita no se puede decir nada de eso. Ah, sí, mejor. Alguien se va a enojar siempre. Cabal, cabal. Bueno, pero entonces después llegaron Hopper y la mamá a buscarlo. Se regata con el Demodorgon. El Demodorgon. Cuando solo era un Demodorgon. Un Demodorgon. Hoy es el araña. Un Demodorgon solo era... Y ya lo matan. El número 5, Chazán. Ah, pero Chazán. Chazán con doble Z y N al final. No el otro, el que tira relámpagos. Aquí, pues... Sí, pero hacía otras cosas, aparte de eso. Este era como mago. Era un genio de la lámpara. Y porque nunca le dijo al bicho, ella relata el cuello. El cuello y la camisa. No, pues sí. Era el amo. Era el amo y señor, no le iba a dar órdenes. Entonces, toda la serie es ellos tratando de regresar a su mundo de esta Arabia mágica. Y era bien raro que se bajaran de ese camello con ala, ¿verdad? No, sí. Se bajaban. Sí, sí, sí. Sí, no pasaban. Ahí subidos todos. Yo siempre los vi ahí. Sí, eran parecían... Legos tenían el churutito ahí para trabarse en el camello. En la joroba. Sí, pues tenían las nalgas en forma joroba. Pero así, inversa. ¡Ja, ja, 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 The Vision of Escafrones Escafrones Pues sí, que acaba la chica esta Hitomi Kanosaki Yo creo que esos eran los primeros pasos de los isekais de ahora Porque estas la mandaron al otro mundo Pero era la más inútil del otro mundo Realmente no hacía nada Solo la pasaba rescatando Esta es la que tenía que ver algo con la luna, ¿verdad? Sí Salía de la luna En muchos episodios Pero tenía algo que ver Sí, sí, sí La luna Hay que darle la razón Tenía que salir volando Como que iban a hacer la luna Para hacer el Ah, el cambio del mundo No me acuerdo Pero es chido, esta serie La hizo lo mismo de De Macros Plus Y le dieron como Macros Plus, pero magia Entonces fue el mismo equipo creativo Que diseñaron los Kaimeleps Los Mechs Esos Steampunk Ah, te vas a fijarse Y la película fue para variar súper diferente Pero también era buena Era muy buena Nada que ver con la trama del otro El número 7 El laberinto Aquí está Está la Jeffiner Collins Cuando está bien chiquitilla Bien bonita Bueno, se me ha entendido Pero esta se fue Cualquier edad que la veas Es preciosa Se fue por un hoyo en el suelo ¡Ay! Y terminó en una letrina Y salió a la partida de Asha Y salió en un laberinto Y fue a rescatar a su hermano Que se le había regalado El Goblin King O algo así ¿Cómo que le había regalado? Es que ella dijo algo así Como que Que te lleve la La Sibuanaba Y el bebito Que mucho lloraba Mucho jodido Entonces dijo Ah, que te lleve Yo nunca vi esta película O sea Cuando la daban en cable Veía pedacitos Veía a la Jeffiner Le veías el pedacito a la Jeffiner Pero no Realmente nunca la vi completa La confundo en mi mente Bastante con Legend A Legend no La volví a ver Esa la fui a ver al cine Con el Sensei Yo la vi en la tele Nunca la vi en la tele Ninguna de las dos Y la chica de Legend Era la misma Jennifer ¿No era otra? No, era otra Era la de La de Ferris Bueller No era la de Ferris Bueller Day Off No sé Creo que sí Yo solo sé que ahí No salía Tom Cruise Con el día en tejido Y si corría bien No, no Ahí si el escenario Era chiquitillo No podía correr Y no hacían sus stunts La número 8 Trotron Todos los Trotrons Ah, sí Tron, Trotron Tron y Trotron Y es triste que después de la última Que no sé qué número era La 2 La 2 La 2 Tron Legacy Ya 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 la confirmaron Pero vi una noticia No me acuerdo si Empezaron Esta historia o qué Supuestamente sí Es una con Jared Leto Y otra Mara No sé si La noticia que viera Que ya empezaron la filmación Algo así Hubo una animada Una animada Que venía entre las dos películas Y que no me convenció muchito esa Claro, supuestamente la pila Es que ya hay A.I. Ella No, pero acuérdate que Terminó en que Pasaron a este mundo Ah, ella Ella se vino a este mundo Pero ella es A.I. 100% Y es vida artificial Es artificial Sí, pero siento que no la van a hacer Y se llama Alex No se despertó No se despertó ¿Estás viva? Sí, pero la segunda parte Fue chiva Pero no causó el hype De la primera No, no lo igualó Bueno, la primera no causó El hype de la primera Se hizo de cool Porque no tuvo éxito Ok Realmente no he recaudado mucho Porque yo la fui a ver al cine Y me gustó La primera O sea, yo sí salí emocionado La segunda era chica Guapísima La número 9 Magic Knight Rayearth ¿What? Las chicas mágicas Que aquí le decían Las guerreras mágicas Que eran de Estas tres chicas Que las transportan A otro mundo Eso estuvo raro Esta selección Después de Mira, es que Han venido con Hit, hit, hit Y esta Esta la daban antes De los caballeros del Zodíaco En el canal 7 de México Y ahí la conocí Y es buena Buena historia Fíjate que la traen Y según ella Es para rescatar A la princesa Esmeralda Del malo Que se llamaba Céfiro Pero hay un twist Donde El malo Se había raptado A la princesa Para protegerla Porque la princesa Iba a morir Y ella era la que Estaba manteniendo vivo El mundo mágico Entonces Había que sacrificarla Para que así Pasara otra cosa No creo que Entonces Lo que quería era Que no muriera Porque la amaba Y le escribía canciones Picho, picho, picho Esmeralda Esmeralda No y bueno Y que vale Y terminé así Con un éxito ¿Todo? Sí, no, bueno Y la número 10 Alicia en el País de las Maravillas Esta fue una historia De 1865 Escrita por Lewis Carroll Nombre verdadero Charles Dodgson Que era Para entretener A una A la hija De un amigo Que se llamaba Alice Y entonces La personalidad principal La pasada en esta Tiene aventuras En un mundo fantasioso Que al final se revela Que todo es un sueño Pero Pero sí Pero en ese entonces Te apuesto que eso fue Novedoso Sí, cabal Es que ahí empezó El cliché Entonces No había salido el final De Dallas Aquel Entonces Como tantos años Ya está en el dominio público Hay un verbo adaptación Está la de Disney Hay animes Hay una que es Alice in Sexland Que es un hentai De Alice Pero un hentai Hay un juego También Que el juego es macabro La versión de Creepy Alice Sí La versión de La que hizo Tim Burton también Agenda de Ex Hamster El manga que se hizo Live action Alice in Borderland Donde son juegos Donde se muere la mar También, también Barbarate Barbarate Coman Muchas gracias por el día Send Barbaroo